Vamos a empezar por el póster. Vamos a empezar por el póster. Enchupa el póster. Acepto, Rodri, Sandra y Judith. ¿Veis todo el material que hay aquí puesto? Sí, sí. ¿Lo habéis faltado tiempo? No. ¿Sabéis cuál es cuando yo estaba preparando esta mañana a las 7 de la mañana el póster? ¿Que yo tenía para enseñar? Nada, nada. ¿Ninguno? Ninguno. Entonces, ahora hay que buscarlo y encontrar eso. Y de hecho, solamente lo ha entregado uno de vosotros. No, 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 me explicas, pero entregamos para que hay uno. No, como dijiste, que se podía entregar todo el 29, pero no tiene ningún para el chico. Si lo pudiste en el final, se puede. Póster. Y el póster. Ya no te digo nada. Ya no te digo nada. Es lo que es icónico. Para que uno ya busque de qué puede ir el juego. No, pero sí. Déjalo. Vamos a no, vamos a no. Bueno, pues ya está, empezad. Bueno chicos, le toca a mi grupo hacer un voto 1. Perdón, perdón, un segundo. Y es una pena después de todo lo que habéis estado preparando, que las cosas simples no las vais bien. O sea, después de estar preparando todo el aparato final de cosas estas y otras. El póster, que es como lo importante que es lo de referencia para la información o la planificación del material y todo eso. Pero pensadlo, que es que esos son los metales. Lo otro es lo importante. Venga. Es que me voy a dejar ya. No, no, es que. Pues no. Acaba de... Ya, dejamos los móviles por si va a darme, ¿no? Hoy, es que ya me quedo un poquito. No, ya ya. No, ya ya. No, ya ya. No, ya ya. No, ya. No, ya. Hoy en la Universidad de Valle ha sucedido un crimen. Ha muerto alguien en un lugar con un objeto. ¿De acuerdo? Y vosotros os tenéis que ayudar a resolver qué ha pasado. Es tipo cluedo, ¿vale? Si alguien no... ¿Hay un otro alquero? Sí, sí. Vale. Mediante los minijuegos que vamos a explicar a continuación, vais a ir consiguiendo información sobre quién ha sido el asesino, qué es el lugar y dónde. ¿De acuerdo? Conforme vayáis superando cada prueba, os daremos un lugar, un personaje y un elemento. Que vosotros tendréis que ir tachando en estas pichitas, ¿vale? Que os vamos a ir dando. Entonces, al final de la sesión, pues la persona que os quiere, es decir, será el personaje que os quiere, será el asesinado, el hombre ha sido, de cualquier persona de la facultad y con qué elemento. ¿Está bien entendido todo? Sí. Vale. Vale, el tema de los equipos. Como veis, tenéis un dorsal y tenéis un color diferente. Cada uno. Bueno, entonces, lo amarillo va con lo amarillo, azul, azul, verde, etc. A ver, el equipo rojo sería el Team Shepard, ¿vale? Sería el Team Colombo, que es el mítico de edad, que sería el equipo verde. El Detectivo Icona, que es el equipo frito, que sería el equipo azul. Buenas noches. Y el Inspector Gatche, creo que era el amarillo. Entonces, os explicamos. Vamos a hacer cuatro minijuegos. Vamos a hacer primero, el primer minijuego, como veis, aquí están los partidos. Primer partido, segundo partido, tercer partido, que durarán en torno a los tres minutos. Y los cambios tienen que ser muy rápidos. El primer minijuego será, voleibol cruzado. No de frente, sino el equipo de allí juega en diagonal con el otro. Y así con el otro. ¿Ok? Serían tres partidos. El tema de la regla, como voleibol normal. El campo en la línea blanca, tres toques máximos. Ah, no se puede bloquear. Importante también. Segundo minijuego, que lo va a explicar Sandra. Vale, ¿veis la canastilla que no hay en la zona? Vale, vamos a jugar dos, o sea, los cuatro equipos. En esta canastilla, dos contra dos, y en la otra, dos contra dos. No se puede, o sea, solo se puede interceptar en el aire, ¿de acuerdo? No se puede robar. Y no podéis entrar en la zona delimitada con las cuerdas, porque ahí no podéis entrar para tirar a canastas. ¿Se puede robar? ¿Qué? ¿Se puede robar? Sí, sí, sí. Y también tocarlo con todos los componentes del equipo, ¿de acuerdo? Tiene que haber pasado por todos los componentes. Otra cosa importante, la zona esta que está delimitada, que no se puede entrar, que es la zona de exclusión, solo se puede entrar, ¿sabéis lo que es un fly en el balón mar? ¿Un aliú? O un aliú, esa sí se puede entrar. Entonces, si haces un aliú con un fly, como se quiera llamar, el jugador tiene que recibir en el aire y hacer una especie de aliú. Esa puntuación valdrá doble. No puede saltar de fuera. Tiene que 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 tomar un aliú, un paso. Recibe en el aire y un mate. Eso es para que os luzca aire. Así que lo vamos a probar. El tercer minijuego será que lo va a aplicar yo ahí. El tercer minijuego, vale, vamos por grupo. El grupo hace un círculo y con toque de dedo será la que lo vea, que lo hace otra vez círculo y di vuelta. ¿Vale? Para allá se va de pie y para acá vamos todo de cucrilla. Sí. ¿De cucrilla? Sí, sí, de cucrilla, así. Aquí. Y el último minijuego es un circuito donde tendréis que ir por pareja agarrados los pies con una cuerda y atravesar ese circuito. Es como una carrera de relevo, básicamente. Eso ahora después lo explicamos para que no lias más mucho. En cada minijuego, cada equipo que quede primero tendrá tres cartas, es decir, personajes, objetos y lugares. El segundo tendrá objeto y lugar, objeto y personajes, el que decidirá tener. El tercero tendrá también dos cartas, pero las elegimos los monitores. Y el último tiene solamente una carta legítima. Es decir, el equipo que obtenga más puntos en los minijuegos, por eso tenéis que esforzaros, lo tendrá muchísimo más fácil para resolver el clima. Tendrán mucho más cartas y mucha más pizza. Así que aquí tenéis que darlo todo. Daremos un tiempo final, ¿vale? Para que os parís un poquito y ya está. ¿Alguna duda? Así que nada, los equipos, por favor, aquí estamos los enfrentamientos. Estos enfrentamientos valen para el minijuego 1 y para el minijuego 2. ¿Ok? Venga, vamos, tío. Nos vamos colocando. ¡Vamos! 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 ¡Venga, los jugadores! ¡Venga, los jugadores! Aquí sacamos el centro, equipo Loco. Y aquí saca equipo Ajú. ¡Vamos! ¡Venga, los jugadores! ¡Venga, los jugadores! ¡Venga, los jugadores! Creo que van a encantar. Let's go! ¡Ven, go! время de 가서 volver a un ángel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes un insecticordadón! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Fico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos! 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 Tira, tira, tira! Vamos muero! Pola, porla! ¡Ya vamos! Boca, baño, baño, baño! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!